Somos campeones otra vez. Mañana desde las 11. La selección argentina festeja la tercera estrella. Y vamos a estar ahí con una cobertura histórica. Para que no te pierdas nada. Los campeones vuelven a casa. Y los recibimos como se merecen. Transmisión especial. Mañana desde las 11 por el 13.